Pregunta 63, Módulo Electivo Física, Proceso de Admisión 2020 Se aplica una fuerza perpendicular de 10 N sobre un extremo de una barra de 8 m de longitud produciéndose un torque de magnitud 20 Nm con respecto al eje de giro. ¿Cuál es la distancia entre el eje de giro y el punto donde se aplica la fuerza? Para este problema tenemos que entender el concepto de torque. Teniendo una barra con un punto de giro en su centro el torque, denominado por letra tau, se calcula como la fuerza por la distancia siendo esta distancia la distancia entre el extremo donde se aplica la fuerza y el eje de giro. Esta fórmula, eso sí, solo se aplica o solo es aplicable cuando la fuerza en cuestión se ejerce perpendicularmente al extremo de la figura. Perpendicular quiere decir en 90 grados. Luego, teniendo esta definición de torque, calculamos lo que tenemos que calcular. Sabemos que el torque va a ser 20 Nm. Sabemos que la fuerza es de 10 Nm y solo nos queda la distancia. Pasando la fuerza, dividiendo al lado izquierdo de la ecuación, nos queda que 20 Nm partido por 10 Nm es igual a la distancia. Simplificando, nos queda eventualmente que la distancia es igual a 2 m, siendo esta la respuesta B. ¡Suscríbete al canal!